Este jueguito es muy curioso, consiste en tratar de que se mantenga esto estable, llenando todos los recipientes, cosa que no es tan sencilla porque como ven se va para un lado. A ver si Daniela puede hacerlo. Parece que sí lo podrá hacer. Tiene todas. ¿Tan llenas? A ver, vamos a constatar eso. O sea, con todas no. Un poquito más a cada uno. A esto un poquito más. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Cuánto poco! ¡Qué chica guapa! ¡Uh, casi! ¡Cantando! ¡Está nächste time! ¡Gracias! ¡Aten siendo bueno! ¡Qué chico! ¡Qué chica guapa! Gracias.